Entrevistas, comentarios, entretenimiento, variedades, algo más que música. Tú estás escuchando algo más que música. El color blanco de mi mente se vuelve color al verte y el deseo de tenerte es más fuerte y es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamoras, que me abres con tu boca, me enamoras, que me deves hasta el cielo, me enamoras, que de mí sea tu alma soñadora. Espera mucho de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino, mis cenizas que se van. Volando con el viento Nosotros la rompemos. Tú estás en sintonía de Algo Más Que Música. Yo no sé si te merezco, solo sé que aún deseo, quieres desluzar mi vida. Y en los días venideros, le ven muy bien los labios, te lo digo bien despacio, por el resto de mis días, quiero ser tu compañía. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamoras, que me abres con tu boca, me enamoras, que me deves hasta el cielo, me enamoras, que de mí sea tu alma soñadora. Espera mucho de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino, mis cenizas que se van. Me enamoras, me enamoras, que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino. Y en los días venideros, que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de ti. Tú estás en sintonía de algo más que música.